Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro programa de noticias de hoy. Les traemos una primicia exclusiva sobre las elecciones para el Congreso en el tercer distrito de Nueva York. El aspirante republicano Callan Curry está haciendo olas con su plan para derribar al miembro del Congreso George Santos, quien ha sido criticado por su falta de efectividad y los escándalos que lo rodean. Curry ha prometido que, si es elegido, trabajará para restaurar el liderazgo honesto en el distrito y ofrecer a los electores los servicios que necesitan y merecen. Según él, esto no ha sido posible debido a la falta de confianza en Santos, quien no se sienta en ningún comité y es considerado el miembro del Congreso más ineficaz. Curry, quien se postula por primera vez, es el primer republicano importante en desafiar a Santos en esta elección. A pesar de que el congresista titular ha presentado la documentación para postularse para la reelección, aún no ha anunciado si lo hará. La campaña de Curry se centrará en los problemas económicos y la efectividad en el Congreso. Cree que Santos ha dañado a sus electores con su engaño y que es hora de un cambio. Después de todo, los electores merecen tener un representante en el Congreso en quien confiar y que pueda trabajar en su nombre. Santos se vio envuelto en un escándalo recientemente después de que se revelara que había embellecido gran parte de su currículum e historia de fondo. Estas revelaciones han puesto en duda su credibilidad y han dejado a los electores preguntándose si pueden confiar en él para representarlos en el Congreso. La elección en el tercer distrito de Nueva York está comenzando a tomar forma y la carrera por el escaño promete ser una de las más interesantes del país. ¿Podrá Curry derrotar a Santos y liderar un esfuerzo demócrata para recuperar el distrito? Sigue nuestro programa para obtener actualizaciones sobre esta emocionante carrera electoral. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.